¡Haga tanto, tanto, tanto! ¡Ay, ojito, por favor! ¡Dame una! ¡Ay! ¡No! ¿Qué onda, ahorita? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy traemos, sí, Pragmatic se puso a trabajar toda la semana y sacó máquinas nuevas. Tenemos pendiente esta, la jugamos en vivo, pero quiero que la vean por si no estuvieron en el en vivo. Se llama Spellbinding Mystery. Si le dije bien, Spellbinding o Spellbinding. Spellbinding Mystery. Algo así. Algo de Merlín, de Maguito. Entonces, está interesante. Lo que alcancé a jugar, vamos a darle unas tiradas aquí a ver si conecta. Lo que alcancé a ver, está bastante interesante, estas estrellas. Estas estrellitas son las que en los juegos gratis se empieza a llenar toda la pantalla. Ve nomás. Y la ventaja es que nos puede dar multiplicadores no sé hasta cuánto. A ver, vamos a ver. A ver, Top Symbol es el ok, el libro y los colores pues son los más bajos. Uno, dos, tres. Ok, hasta por diez. Un poco ya fueron las treinta tiradas. Nuevamente, rápido. Sí, hasta por diez puede multiplicar, pero nos puede dar varios multiplicadores en la misma jugada. Entonces, se ve buena. La verdad es que se ve buena, se ve prometedora. Ahorita si no conecto aquí. Uy, bien nomás. ¿Cuánto fue ahí? Nada más que sí, los símbolos, o sea, necesitas llenarla casi, casi por completo para que te pague bastante. Vamos a unas tiradas de ocho. Estamos con dinero real para que no digan que es demo. Entonces, sí, puede dolernos si no nos paga, puede doler en el bolsillo, ¿verdad? Con eso de que ya este, caí en un bache el, el, los de estos días pasados y tuve que comprarle llantas nuevas al carro y fue un show. Entonces, hay que cuidar la lanita. Acuérdense, jugar con responsabilidad. Vamos a ver qué nos depara hoy. Se me hace que, se me hace que son de estas máquinas que está difícil que te conecte los juegos gratis pues solo, ¿verdad? A ver, vamos a ver si de pura casualidad de doce pesos nos conectas algo, por favor, Merlin. Si es Merlin, ¿verdad? Los libros, ok, Top Symbol. Pero si se fijan, no paga tanto, o sea, creo que de líneas, o sea, fíjate, cuarenta y nueve para que te pagues seis mil. Normalmente, combinaciones normales nos da ocho así como gates, seis pesos, nueve pesos, jugando de doce, entonces, se ve que es comelona, pero se ve que en los juegos gratis puede que haya bastantes sorpresas. Ahorita vamos a hacer una compra entonces y no conecta nada aquí. No me queden mar, Merlin. Siempre que jugamos máquina nueva nos da el bono. Uy, ocupamos tres esferas. Tres, este, ¿cómo se les llama? Como para leer el futuro, pues sí esferas, ¿no? No, Merlin anda, anda a ferrar. Vamos a comprar una mínima para que vean el bono y vean a lo que me refiero con esto de los multiplicadores y las estrellitas. Ahí están, son tres y nos va a conectar diez juegos gratis. Durante los juegos puede que nos den más juegos. Ahí no salió ni una estrella. Ahí están, mira, ahí está. Un juego más, nueve. Y se quedan apiladas. Entonces, mira ese multiplicador. Estaría bueno que se quedaran los multiplicadores ahí apilados, pero no. Entonces, las estrellas se quedan fijas y nada más ocupamos que conecte. Mira, ahí por diez. Bueno, por cuatro. Si hubiera conectado ese ahí por diez. Libros, pero no conecta. Necesitamos que se peguen. Ahí se pegaron. Sombreros. Conecta de alguna manera todos. Por cuatro, pero no conecta. Ojo, compramos por... Ok, otro más. Se queda como estrella. Creo que sí. Sí. Ahí está. Ya tenemos su conexión grande aquí. Ahora aquí, aquí y aquí. Mira los libros. Top symbol. Pero no creo que vaya a pagar 100 pesos. Si es que ocupamos que se llene por completo la pantalla para que pague esto. 172, compra de 400. Pérdida. Vamos a... A ver, 1200 se puede. 1200 la compra, señores. Vamos a reventar la máquina. Si no, nos vamos a all-in. Estos juegos... Oye, qué paseal en cuatro. Me da más juegos, Merlin. Me encanta como Pragmatic ya no batalla y siempre va a poner al personaje aquí. Los juegos acá. Bien, bien, bien. Ok, empieza a termar aquí. Ok, ya nos conectó más rápido. Estrellas. ¡Ay, juezú! Es que... ¡Ay, juezú! Puede que conecte. Aquí y aquí, ¿no? Cinco tiros. O sea, necesitamos que conecte pero desde un principio para tener super ganancia, yo creo. ¡Venga, Merlin! Bien. ¡Ay! Si hubiera conectado aquí arriba. 2.40. Si hubiera aquí una estrella. Dos tiros, dos tiros. 321. Mira los multiplicadores. ¡Uy! Esto se ve... Ok, no. Se veía bueno. Pensé que iba a conectar ahí. Sí, es que el multiplicador no se queda fijo. 453 con compra de 1.200. No me puedo quedar así. Compra de 1.500. Ingezu. Una. Dos. Esas estrellas se deberían quedar también. Dame cuatro a ver qué pasa. Va. compra de 1.500. Hasta ahorita tiene calificación. Es que está... Se ve buena. Sí se ve como que... Una estrella. Una estrella. Uy, ojito, eh. Bien, 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 bien. Ya se va armando. ¿A dónde vas armando? No, que ya se va armando aquí. Ya se va armando. Estrella. Ok, pues aquí... Es que sí, necesitamos muchas uniones. Seis tiros y un milagro. Ok, otro juego. Seis tiros. Eso está padre, eh. O sea, que te dé juegos durante los juegos gratis. Híjole, necesito que conecte. Bien, 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 bien. Creo que ahí conecta todo esto. Excelente, excelente, excelente. Ahora una aquí. Libros. También ocupamos a fuerza los multiplicadores. Híjole, es que no... o sea, se ve que ocurre mucho. Sombreros, pero no paga tanto. Mil seiscientos. A ver, vamos a hacer unas tiradas fuertes. O sea, siento que esta máquina es para jugar con tiradas fuertes porque no paga tanto en... o sea, los juegos gratis necesitas llenar todo, todo, todo para que nos dé bastante, bastante premio. ¡Oye, ojito, por favor! ¡De treinta! ¡Tíralo, por favor! ¡No! ¡Ay, Merlin, Merlin, Merlin! Sí es Merlin, ¿no? ¿Por qué no nos conectas? Wild. Pero bueno, es una máquina arriesgosa. Ok, sombreros entran. Pero, te fijas, o sea, se crea mucha combinación, pero no paga tanto, tanto, tanto. ¡Ay, ojito, por favor, dame una! ¡Ay! ¡No! Jugó conmigo, Merlin. ¿Por qué? ¿Por qué? Sombreros. Pero ve, o sea, subiendo la apuesta, paga mejor, el problema es... ¡Uy! Merlin, lo tienes que dar. ¿Quieres que le suba cincuenta pesos, ¿verdad, Merlin? ¿Quieres que le suba cincuenta, Merlin? O sea, ya aquí haciendo tiradas de treinta, pues sí, va a pagar un poquito más, pero como quiera, se ve muy, muy comelona y... ¡Uy! Mira por dos, pero agarra el peor símbolo. ¡Uy! Libros. No, porque no hubieran conectado. Entonces, a simple vista, me gusta la máquina. Sí es algo que jugaría una vez por semana, a lo mejor, para probar suerte, porque, como te digo, que conecte aquí los... las estrellas y que se conecte todo está medio difícil y aparte que conecte los juegos gratis se ve complicado. A ver, vamos a arriesgarnos todo. Así como pasó en... No, pero cincuenta pesos me pasé lanzas mucho. Bueno, hace unas tiradas de cincuenta. Mira ahí, ciento doce. O sea, lo que le llaman los base games se ve bien. Pero sí se ve muy, muy apretada en que de los juegos. Ok. Tiros de cincuenta pesos. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, Merlin! ¿Qué necesito, Merlin, para que me des los juegos gratis? ¡Ay, Dios! A ver, ¿podemos hacer tirada de quinientos? No. De seiscientos, sí. Bueno, no quiso Merlin. Vamos a hacer una última compra de seiscientos. ¿Por qué se pasó ahorita? ¡Mira! Como quiera venía otro arriba. Pero sí, si van a jugar a esta máquina creo que lo mejor es si tienes dinero en tu cuenta de sobra, probar con tiradas fuertes en lugar de pequeñas. Ok, un juego más. Ya saben que hay máquinas que te mantienen ahí jugando y jugando. Otro, bien, los libros. Este tipo de máquinas yo la recomendaría más para, oye, gané diez mil, déjame juego dos mil en la máquina esta, pero fuerte para ver si conecta algo. Rosas. ¿Por cuatro y conecta ahí? Ah, pero, ah, bueno, sí, 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 conecta, conecta. Por seis. Compramos por seiscientos, ¿verdad? Por dos. Ahí te hubieras quedado un wild, necesito que conecte aquí. Naranjas. Naranja dulce, limón partido. Naranja. Merlín. Uy, ahí va a pagar. A ver, a mí me suena que es un doscientos, ciento cincuenta. Estuvo tan mal. Tres cuarenta y ocho. Ay, Merlín, Merlín. Pero en general, les digo, me gustaría jugarla si tuviera mucho, mucho dinero. Porque se ve que tiene potencial, pero también se ve que es comelona. Ok, libros. Conéctame los juegos. Treinta y seis. No, está difícil. Listo, banda. Ahí está. Una disculpa que no haya dado bono. Esto es lo que pasa cuando máquinas no siempre les voy a entregar super ganancias. Que casi nunca tenemos super ganancias. Pero les quería mostrar esta maquinita de Spellbinding Mystery de Merlín. Bastante padre, me gusta. Pero sí es muy tardada creo yo en dar los bonos. Premio máximo diez mil X la apuesta. Volatilidad enorme y RTP noventa y cuatro. O sea, es muy, muy baja. Entonces, te voy a dar un siete punto treinta y dos cuarenta y seis dieciséis sobre diez. Máquina de Spellbinding Mystery. Este, la vamos a jugar. Sí, la vamos a jugar. En vivo la jugamos. Pero bueno, bandita, este fue el videito de Spellbinding Mystery. Espero que les haya gustado y si quieren jugar, jueguen esta maquinita con mucha responsabilidad. Porque sí está media comelona. Vámonos, bandita, pásensela bonito. Nos vemos mañana lunes. Vamos a ir en vivo en YouTube, 8pm hora México. Así que pásensela bonito. Si van a dormir, sueñen rico y jueguen con responsabilidad. Vámonos, banda.